¿Qué está pasando? ¿Nos detuvieron? Vehículo Toyota Corolla, por favor. ¿Cómo está hablando? Corintzine. Tranquila, tú tranquila. Baja la ventana. ¿Puedes bajar toda la ventana, por favor? ¿Por qué? Porque te lo estoy pidiendo. Lo estoy deteniendo porque tengo un reporte de robo sobre este carro. Entonces, por favor, no sé si me puede permitir sus documentos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo lo hizo oficial? Está equivocado. Es responsable, Ana. Si tú estás robando cosas... ¿Qué te pasa? Lo hiciste para impresionar a tu mamá, para impresionar a tus fans dándole un carro a tu mamá. Igual encienda del vehículo. No, 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 no. Ana, bájate. ¡Cállate! No haga las cosas difíciles. Yo... Oficial, yo tengo un problema y yo me voy a detener. ¿Te vas a ir? Ana, no me vas a meter en problema. Y usted no me está comprobando, no tiene papeles, nada más tiene su licencia de conducir y eso no dice nada. No, 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 no. Ana. Le voy a marcar a tu mamá. Sí, sí, sí. ¡Esto es una broma! Ana, esto es una broma. Tranquila, tranquila. Tranquila, esto es una broma. Ana, tranquila, ven.